Elena, vos estás diciendo que está pasando lo que se sabía que iba a pasar. Hay mucha gente que está diciendo, bueno, ¿por qué no se vacuna? Y hay mucha gente que dice, ¿por qué no se vacunó en noviembre y en diciembre? Si se sabía que esto iba a pasar durante el verano. ¿Vos qué opinión tenés con respecto a la vacunación? Dale, por favor. Mirá, en primer lugar, la vacuna se licenciona a Argentina en noviembre del año pasado. Dos, la vacuna no sirve en el contexto de brote. No sirve para la contingencia actual. ¿Por qué? Porque son dos dosis separadas por tres meses. Entonces tenés que esperar un mes más desde la segunda dosis para tener niveles de protección hasta donde sabemos por cuatro años y medio, cinco años. Entonces, en este contexto, no servía, aun cuando el Ministerio de la Nación hubiera hecho vacunación masiva en noviembre, no hubiéramos estado protegidos para enero, febrero, marzo. ¿Se entiende? Sí, claro, se entiende, se entiende, se entiende. No, está bueno que lo aclares, porque hay mucha gente que está diciendo cómo puedes... No te escucho bien, Horacio. No, que se recontraentiende y aclara. A ver, hay gente que está diciendo, salgan a vacunar, ¿cómo puede ser que la vacuna no esté incluida en el calendario? ¿No tiene sentido vacunar ahora? ¿O sí tiene sentido si pones a pensar en el verano que viene? Pero para la epidemia que estamos haciendo ahora no tiene ningún sentido salir a vacunar. En este contexto de brote, la única estrategia, y luego durante todo el año, hasta que resolvamos vacunación universal, vacunación a población joven, vacunación a los que sí tuvieron dengue, hasta que la Comisión Nacional de Inmunizaciones defina esto, en el mientras, todo el año, la única estrategia puede ser evitar los criaderos de mosquitos, como vos decías, en tu casa donde tenés las herramientas, o en el jardín o en la vereda, y luego protegernos. Cuando los escuchaba en la introducción de la nota, hay faltantes repelentes. Ok, entonces me cubro, aunque tenga calor, me tengo que cubrir, y el poquito de repelente, si es aerosol, me lo pongo en la mano para que no se pierda cantidad en el aerosol, me lo pongo en la mano y me lo pongo en las superficies expuestas. Tengo que cuidarme de ser picada por mosquitos, utilizar insecticidas a la mañana cuando me voy a trabajar y a la noche cita cuando vuelvo, cuestión de también bajar la carga de vectores dentro del domicilio. Elena, te hago una pregunta. Vos recién decías, esta cuestión era del diagnóstico, los casos que se informan son los que llegan a las estadísticas, hay muchos que no se informan. Tengo un caso cercano que estuvo una semana suponiendo que tenía dengue, y después de una semana le dijeron que no, que en realidad era una neumonía, y que no hay suficientes reactivos para chequear y testear a toda la gente que está con síntomas. Vamos por partes. Entonces, ¿a quiénes testeamos con ese famoso reactivo que puede ser, que es lo que sería el diagnóstico etiológico, es decir, realmente ponerle el cascabel al gato? Sí. Yo también el otro día tuve un paciente siete días de fiebre y que con un comienzo medio no tan muy agudo como es el caso de dengue, ese paciente tenía una neumonía. Ahora, en contexto epidemiológico de brote como el que estamos, si un paciente tiene comienzo súbito de fiebre, dolor de cabeza detrás de los ojos, cansancio, y no tiene otro foco como sería el de la neumonía, tiene cuatro patas, ladra, y cuando me ve mueve la cola, es mi perro. Claro. No corresponde, no es costo eficaz hacer este diagnóstico etiológico de buscar el antígeno, de buscar virus por PCR o de buscar anticuerpos. Sí lo hacemos, y hay que hacerlo, para lo que se llama vigilancia epidemiológica, de saber qué serotipo, qué hermano de la familia dengue está saliendo a bailar en la comunidad, si es del uno, del dos, del tres, del cuatro, y además para los casos graves o embarazadas o para cuando tengo la duda frente a otro diagnóstico diferencial. Pero si no, no hay que hacerlo. Lo que hay que hacer es hacer reposo, hidratarse, que los médicos, los sistemas de salud sepamos cuándo reconocer los signos de alarma y luego hacer simplemente un hemograma, un recuento de plaquetas, un recuento de glóbulos. Claro. Elena, a ver, uno ve las placas y dice hay más de 200.000 contagios en todo el país, ya superaron los 100 muertos, esta proporción es preocupante, para la persona que le fallece un pariente es super preocupante, pero para lo que es estadístico, no se confirmaron que hay 108 muertos, estamos viendo 200.000 contagios. ¿Es una relación preocupante o es una relación estadística? Mirá, hace una semana, 10 días, la Organización Panamericana de la Salud tiene establecido que la mortalidad en dengue debe ser menor a 0,05. ¿Sí? Ahora bien, estamos en este contexto actual en 0,07. O sea, estamos un poco por encima de lo que se debería. Sí. Luego, esos números, como vos decís, si vos sos el 0,05 en la estadística, sos el 100%, está claro. Pero, en este contexto, considerando los casos no notificados, los casos asintomáticos, si uno amplía el denominador de las fracciones que estudiamos en cuarto grado, probablemente también este índice de mortalidad baje, lo cual no estoy minimizando. Lo que digo es, hay que consultar frente a síntomas de alarma, que son tendencia a que te baje la presión, dolor abdominal muy intenso, manifestaciones de sangrado y la intolerancia para líquidos. ¿Sí? Y, por supuesto, si estás embarazada o tenés factores de riesgo. Elena, hablando de estos 108 muertos, recién decíamos, ¿no? Si uno de esos muertos es familiar tuyo, es una tragedia. Obviamente, toda muerte evitable es una tragedia. ¿Qué se sabe de estos 108 muertos? Porque yo no puedo evitar pensar lo que pasaba con el COVID al principio, ¿no? Por algunos vínculos. ¿Estos 108 muertos tenían condiciones preexistentes médicas, sufrían de algún tipo de patología? ¿O es gente que estaba absolutamente sana y esta sensación de que yo estoy sano, hago 30 kilómetros en bicicleta, llego a casa, me pico un mosquito y me puedo morir? Eso puede pasar con dengue. Puede pasar. Y esto tiene que... A ver, no conozco específicamente ni soy quién para desagregar estos 108 muertos. Hay casos que tenían comorbilidades, los extremos de la vida son los peligrosos, bebés y adultos mayores. Pero también hay el porcentaje mayor de casos de fallecidos se da en población joven de entre 30 y 40 años. Y vos decís, en general es la población más sana. Pero también es la población que más sale y es la población que más casos de dengue aporta. Entonces hay que analizar eso matemáticamente. Claro, claro. ¿Por qué se pueden haber muerto estas personas? Por comorbilidades, como dijimos, diabetes, embarazos, etcétera. Pero también, y ahí es donde queremos nosotros insistir desde el cotidiano en nuestros lugares de trabajo, el reconocer las pautas de alarma. Al dengue lo único que podemos hacer es hidratarlo y observarlo y que repose. No tenemos un tratamiento específico. Entonces, si una persona tiene signos de alarma, la comunidad debe saberlo. Ustedes como comunicadores deben educar a la comunidad al respecto y nosotros, desde el sistema de salud, reconocer precozmente esos signos de alarma como para quedarnos en el hospital. Esto yo no lo sabía, por ahí hay gente que tampoco lo sabe. A diferencia de una neumonía o algún tipo de enfermedad que hay un tratamiento, para el dengue no hay nada. Lo único que hay que hacer es tratar a esa persona para ayudarla a transitar la situación. Hidratación. Hidratación. Hidratación y reposo. Wow. Yo tengo una consulta porque también es muy normal, ¿no? Si empiezo a tener los primeros signos de alarma, por ejemplo, fiebre, o empiezo a tener algunos de estos dolores característicos. Fiebre no es un signo de alarma, perdóname. Ah, bien. No, perdón. Pero si empiezo a creer que puedo llegar a tener dengue, ¿cuáles serían las primeras pautas que debería ser, no? Porque, por ejemplo, se hablaba de no tomar ibuprofeno para bajar las fiebres, sino para acetamol. ¿Esto sería así? Sí. ¿Y qué otras pautas debería tomar? El dengue, acordate, tiene un inicio brusco, agudo. No es, llevo una semana que me duele todo. Claro. Eso no es dengue. Es, volvía de trabajar, estaba esperando el colectivo y me hagan... O sea, el paciente te lo cuenta textual, ¿sí? Tiene un inicio brusco de fiebre, con dolor de cabeza, dolor atrás de los ojos, malestar general, te duelen todos los huesos. En Centroamérica se llama fiebre quebrantahuesos. Si vos, en ese momento, vas a una guardia del hospital que está a tensión, obviamente, porque tenemos mucha más demanda, ¿sí? Y esperás cinco horas y con suerte te hacen un hemograma, es probable que el análisis de sangre te dé normal. Todavía no empezaron a bajar las plaquetas o a bajar los glóbulos blancos, que es lo que solemos ver en dengue. Entonces, lo que primero tenés que hacer es irte a tu casa, acostarte, tomar líquido y si tolerás los líquidos, haces reposo, tomás un paracetamol y estás ahí, te volvió a subir la fiebre, no tomar aspirina, no tomar ibuprofeno, los pacientes anticoagulados deberían, en algunas circunstancias, bajo consejo médico, suspender la anticoagulación. Entonces, hiciste reposo un día, dos días, tolerás la vía oral, aunque te duela todo, vas y consultás. Y luego, de esos cinco días que estás fatal y que al día dos o tres te hicimos un recuento de los glóbulos y las plaquetas, en general, de los cinco días pueden aparecer también manchas en la piel, la fiebre baja. En esas primeras 48 horas de la defervescencia, de cuando bajó la fiebre, es cuando tenemos que prestar atención a los signos de alarma que son los que dije antes. Elena, dicen que la lavandina no sirve para nada, que hay que tirar agua hirviendo. ¿Cómo se matan los huevos? Porque hay gente que dice, o hay versiones que dicen que esos huevos pueden resistir años y el agua sigue estancada. No sé si diría años, pero sí por lo menos más de seis meses hasta que encuentran condiciones favorables. Mirá vos, si la fumigación mata eso. ¿Cómo, perdón? ¿La fumigación mata esos huevos o no? La única forma de evitarlo es que no haya agua. La fumigación mata alrededor del 70% de las formas adultas. Sí. No tiene poder larvicida. Ahora, esta mosquita, este mosquito hembra que mató el señor fumigador ya pudo haber depositado como 300 huevos. Sí. Esos 300 huevos pueden sobrevivir en el tiempo. Y entonces, si echar una pava de agua hirviendo en los humideros, en las rejillas que tengas, en el patio, en el jardín, etcétera, taparlos a esos humideros con una tela, con un pedazo de madera para evitar que ahí se depositen huevos que luego puedan crecer y las piscinas cloradas o la pelopincho o la de material, el agua se va evaporando y si vos mirás, hay una línea como en la interfase y esa línea, si vos la cepillas con cloro, con lavandina, vas a sacar esos huevos. ¿Se entiende? Sí, claro. Hay que cepillar lo mismo que el bebedero del perro, del gato, pasarle una esponja para limpiar esa rayita. Bien, clarísimo. Elena, mi última pregunta con respecto a las piletas, la gente que vive en lugares, digamos, no hay mucha pileta acá en la ciudad de Buenos Aires, pero sí un poquito cuando empiezas a irte para el lado de Buenos Aires, ¿alcanza con que el agua esté en movimiento, que esté filtrada para que no se acumule o haya chance de que haya un criadero de huevos? Ayuda que el agua esté clorada, que esté en movimiento, ¿sí? Pero acórdate que después, por ejemplo, por el sol, por el calor, etcétera, baja ese nivel de agua y se va a quedar en esta fase el depósito de huevos y eso es lo que hay que cepillar. Perfecto, clarísimo. Elena, muchas gracias, muy generosa y muy didáctica para explicarnos todo. Te agradezco mucho, te mando un cariño grande. Al contrario, que estén bien. Muchas gracias. Feliz empacua. Igualmente para vos, Elena Ovieta que es médica infectóloga, matrícula nacional, perdón, 76451. Últimos días de dibujitos animados históricos. ¿Cuál tenemos hoy? Ah, ¿cuál tenemos hoy? ¿Qué nos quedan? Ya les voy a contar. Qué sorpresa. Antes el consejo tiene que ver con lo que estábamos hablando recién, los mosquitos están por todas partes, pueden transmitir dengue para evitar que se formen criaderos, lava y cepilla todos los recipientes que acumulan agua como platos de macetas, baldes, floreros, tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros donde puedas. Más información vas a encontrar en buenosaires.gov.ar barra dengue. Vamos a hablar de uno que no sé si es un súper clásico, pero yo lo recuerdo con mucha alegría. Tiro Loco Macro. ¡Uf! ¿Sabés qué? Me había olvidado. Te habías olvidado. Hoy es el día de los dibujitos de Zabegesi. Tenés razón. Con G. Sabé que sí. Me había olvidado porque los primeros dibujitos son Meteoro, Tommy Sherry. Los autos locos. Hoy vamos a hablar de los olvidados, injustamente olvidados dibujitos de nuestra memoria frágil. ¿Tenés remera hoy de dibujitos, no? Sí. No, mirá. ¡Ah! ¡The Martian! Bueno, el señor Tiro Loco Macro era un fenómeno. Hoy vamos a hablar de estos injustos dibujitos olvidados.